Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de Tesla. Próximamente vamos a ver unas noticias y luego analizaremos unas cositas, ¿de acuerdo? La acción de Tesla. La acción la vamos a analizar. Disculpa. Vamos a empezar en este momento, acompáñame. Primero que todo, tenemos este post de Carnival. La compañía más grande de cruceros del mundo anunció que el 100% de sus barcos en su flota ahora están equipados con Starlink de SpaceX. Le sigue Carnival dice, Starlink ha cambiado las reglas del juego. Ya hemos visto un aumento en la satisfacción de los huéspedes. Excelente. También tenemos aquí a Elon Musk dando un meme, bueno, un emoji a esta cuestión. Me parece fantástico. El tráfico de routers desde octubre del 2023 al día, hasta la fecha, ha pasado de 46 o 47 millones a 24 millones, 25 y medio. Entonces eso quiere decir que ha perdido, pues, bueno, efectivamente unos 22, 23 millones de personas que ven routers. Eso es prácticamente un 40%, un 45, 47% de su audiencia. Parece más que fantástico. Routers sin tener que ver. Ahora tenemos, esto fue lo que ya hablamos, tenemos esta instalación instalable acá, Diamond Hands y Diamond Hands. Ya aquí vamos a pasar, vamos a pasar rápidamente a Tesla, vamos a aplicarla. Vamos a pasar rápidamente a analizar esta cuestión de Tesla. Ahora, a ver, a ver, a ver, el tráfico de un día está subiendo la acción. Hace un par de semanitas, días atrás, no sé cuándo, estábamos hablando de la posibilidad de un rebote tras la subida de la acción y marcamos un Figonacci Retracement acá para encontrar que aparentemente está rebotando el 50% de Figonacci Retracement la acción de Tesla. Me parece fantástico eso porque lo que estamos buscando acá es generar un máximo mínimo. Recordemos que la cuestión va así, que mientras la acción vaya cayendo, se genera mínimos mínimos. Lo que queremos lograr acá es que en un punto podamos evidenciar algún cambio de tendencia viendo un máximo mínimo. Tal vez, solo tal vez este sea el máximo mínimo que estábamos esperando hace un tiempo atrás. Entonces, aquí estamos viendo que Figonacci Retracement las recalco. Esta es la línea del Figonacci Retracement 1, la línea 2, la línea 3, que el día de hoy la superamos, que me parece que la línea 4, que aparecientemente hemos intentado rebotar y vamos bien. Recuerden que esto puede cambiar mucho, ¿de acuerdo? Esto puede cambiar harto. Y bueno, entonces aquí también estamos viendo que la acción está intentando romper la parte de la mitad del canal, que es esta línea punteada. Espero que la puedas ver, ¿de acuerdo? Es importante romper esta línea punteada. Entonces, me parece algo fantástico, algo muy bueno. Ojalá que sea el mínimo máximo y si es el caso, ahora tenemos que hacer un máximo máximo. ¿Cómo es eso? Máximo máximo es que la acción va subiendo y va subiendo y va subiendo y esto va generando que la acción acá suba más, suba más y el máximo máximo, los máximos, se van superando. Entonces, en este criterio creo que este sería un máximo y lo ideal, ojalá, es que podamos lograr superar ese máximo y luego retroceder, no tanto superando el mínimo anterior. Entonces, eso sería lo ideal. Vamos a ver si se logra, aún falta verlo, ¿de acuerdo? Entonces, rebotando en el 50%, rompiendo el 38%, ahora falta intentar lograr el 23%, alcanzarlo. Adicionalmente, me gustaría ver el RSI a continuación. El RSI está acá abajo. Recordemos que estábamos analizando una tendencia bajista. Estábamos cayendo al punto de intentar, bueno, con el riesgo de caer otra vez dentro de esa tendencia bajista del RSI. Y aparentemente vemos que hay un posible rebote en esa tendencia. O sea, tocamos la tendencia y aparentemente la acción del RSI, el RSI de esta acción comienza a rebotar. Me parece algo muy bueno, muy bueno. Y, o sea, muy bueno. Menos mal, te toca esa tendencia bajista del RSI y en vez de caer, la utiliza para soporte y rebotar. Eso me encanta ver eso, me encanta ver eso. Ha sido un día muy bueno para Tesla. En este caso ha sido muy bueno. La acción en este momento ha subido un 3.33% del día. Estoy hablando, esto lo estás viendo mañana, que es miércoles en la mañana. Entonces, pues, seguramente va a cambiar un poco la acción en el primer mercado, pero es lo que estoy viendo en este momento. ¿De acuerdo? Viendo cuánto tiempo, bueno. Viendo este gráfico en una hora, aquí lo vamos a detallar más. Vemos que teníamos una tendencia bajista desde el rebote que se generó, que llegamos a los casi 200 dólares. Comienza a retroceder. Aquí se generó una tendencia bajista que podemos tener este punto, este punto, este punto y proyectamos este punto. Y aquí vemos que el día de hoy, perdón, el día de ayer, martes, estoy grabando hasta el martes, en el primer mercado rompe la tendencia bajista y aquí comienza a recuperarse y supera el 38% de Fibonacci. Ahora el objetivo es lograr hasta, bueno, tocar este techo. Próximo objetivo sería lograr ese techo, pero me parece fantástico que en esta micro tendencia bajista, recordemos que todo puede cambiar, pero en este momento me parece, pues, bueno recalcar que me gusta ver que haya roto esta tendencia bajista que data desde el 29 de abril, casi medio mes cayendo y soportando esta tendencia bajista. Y a mí, por lo que hoy concierne, espero estar en lo correcto, parece que estoy intentando romper, ¿de acuerdo? En el gráfico de una hora. Se ve interesante, se ve chévere. Esperemos que mantenga el día de hoy el suelo de los 176 dólares que este marco acá, ojalá que lo pueda mantener y de aquí intentar soportar y poco a poco rescatar los 184, 183 dólares. Eso sería lo ideal realmente. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero el día martes fue un día muy bueno para Tesla. Seguramente vas a ver esto el miércoles, pero es lo que tengo, es lo que hay. Y bueno, vamos a... Cinco minutos, no sé si valga la pena verlo en cinco minutos. Si valga la pena cinco minutos en este momento. Pues, cuando estoy grabando esto, el día martes subió hasta los 176 dólares. Subió hartísimo. No sé si llega a caer otra vez, consolidar buscando el suelo de los 176 dólares o quiera romper el máximo del día del martes sin haber estado a 176 dólares. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso sería todo. Ya sabes qué hacer y te gustó. Clica en los enlaces de este video para comenzar a invertir en bolsa o aprender más de nuestros entrenamientos de inversión a corto plazo. Y si quieres comenzar... Bueno, no. Y si quieres comenzar a invertir en bolsa o meter en el grupo de WhatsApp y si ya estás más avanzado, escríbeme suele al administrador para darte más información de nuestros entrenamientos avanzados de corto plazo. Mi nombre es Daniel Zambrano y se me olvida, si quieres ver alguna acción en particular, escríbela en los comentarios. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, que tengas un excelente inicio de día y nos vemos tardecitos, si hay caso o al rato. Fuerte abrazo. Hasta luego.